Para simplificar, primero se ve si ambos números se pueden dividir entre 2. Acá arriba sí se puede porque termina en cifra par, pero abajo no, porque no termina en cifra par, así que entre 2 no. Entre 3 sí, porque los dos se pueden dividir entre 3 de forma exacta. Arriba 36 entre 3, 12. Abajo 15 entre 3, 5. ¿Se podrá seguir o no? No, porque el 5 entre el único número que lo puedes dividir aquí abajo es entre este mismo 5, solamente entre el 5. Pero 12 no se puede entre ese 5, por eso ahí termina. Respuesta, 12 quintos.